Volverás esta noche otra vez a encontrarte mis sueños Llegarás otra vez a brindarme un instante de ensueño Y aunque sea en un sueño y te tenga por unos momentos Dejarás una estela de amor en mi pensamiento Surgirás entre nubes y estrellas brillando en las sombras Y a mí descenderás cuando escuches mi voz que te nombrará Y aunque mi despertar ponga fin a tan dulce derroche Sé que tú volverás porque vuelvo a soñar esta noche Y aunque sea en un sueño y te tenga por unos momentos Dejarás una estela de amor en mi pensamiento Surgirás entre nubes y estrellas brillando en las sombras Y a mí descenderás cuando escuches mi voz que te nombrará Y aunque mi despertar ponga fin a tan dulce derroche Sé que tú volverás porque vuelvo a soñar